¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? El mundo reconoce a Quito como destino líder en Sudamérica. Trabajamos día y noche para lograrlo. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3.750. Ponga el video turístico de Guayaquil. ¡Gracias! El mundo reconoce a Guayaquil como destino líder en Sudamérica. Trabajamos día y noche para lograrlo. Alcaldía de Guayaquil. Bien, el primer video corresponde al municipio de Quito. Su alcalde es candidato a la reelección. Tiene como contenido, el que ustedes han visto, como duración la que tiene. El segundo video corresponde al municipio de Guayaquil, cuyo alcalde también es candidato a la reelección. Tiene el mismo contenido, obviamente, en función de Guayaquil, que el de Quito. Y la misma duración que el de Quito. El 1 ha sido aprobado. Se está pasando en estos minutos. El segundo vamos a cumplir ya una semana de que hemos pedido la autorización. No la dan. Y seguramente la darán el 24 de febrero. Bueno, sé que me van a exhortar por mis expresiones. No les estoy diciendo sinvergüenzas. Pero evidentemente vergüenza no tienen. Vergüenza ninguna. Les ruego ahora pasar los dos videos que el presidente de la República, a través de la ministra Duarte, que en vez de cumplir con lo que tiene que cumplir, como por ejemplo, dragar el puerto, que la draga ni llega hasta el momento, se dedica a dar órdenes que le son obedecidas en el Consejo Nacional Electoral. A ver, vamos a ver lo que ellos no quieren que la gente vea. Por favor. Todos reconocen la obra de Nebot. A mí me cae bien Nebot. Creo que es un tipo brillante. Creo que es un gran alcalde. Si se abrira a Nebot en buena hora. Vota por Guayaquil. Raya todititito las seis, Madera de Guerrero. Campaña electoral 2014. A todos beneficia la obra de Nebot. Gracias por todo lo del trabajo que he hecho por mi ciudad natal. Vota por Guayaquil. Raya todititito las seis, Madera de Guerrero. Estos videos fueron calificados por el vicepresidente como campaña sucia. Yo me pregunto, ¿para el señor Glass será sucio el presidente? Esto no está editado. Esto la gente sabe que lo ha dicho. ¿Qué es lo que les molesta? Que como eso es lo que de verdad piensa de mí, y en campaña dice lo contrario, sabe que eso electoralmente le hace daño a sus candidatos. Por eso no quieren que los ciudadanos oigan esto y vean esto. Más allá de eso, porque yo me río, todo esto me da de más votos, a mí me molesta y me preocupa, lo que a ustedes ciudadanos debe preocupar, es su derecho a saber, su derecho a ver, su derecho a oír, porque ya aquí estamos pasando de la ley mordaza a la ley venda. Solo falta la ley tapón. Eso no va a suceder en el Ecuador. Entonces, para todos los que quieran ver el video prohibido o los videos prohibidos, especialmente ese que dice que está bien que me reelijan, que soy brillante, gran alcalde, dicho sea paso lo dice él, yo soy una persona sencilla, yo no me autocalifico, no creo en eso de la majestad del poder. Aquí, videos prohibidos, F de Facebook, sigue, Nebot sigue, aquí. Quiero decirle, no YouTube, porque al igual que en la China totalitaria, aquí ya también intervinieron YouTube, ya no se puede ver, ya hasta en las redes está la mano todopoderosa de estos demócratas, entre comillas. Pero en Facebook sigue, Nebot sigue, todavía ni los chinos, ni los verdes han intervenido. Entonces aquí, video prohibido, fíjense lo que va a pasar, todo el mundo quiere ver lo prohibido, así que mejor era que hubieran dejado los videos nomás, en vez de retirar. Aquí los puede ver todo el mundo, y más cómodo, no hay que esperar ahí, sentarse en la televisión, se meten, lo vean, cien veces. Así nos vamos a burlar como pueblo de los que quieren burlarse de nosotros, que somos el pueblo. ahora sí, lo serio, señores, porque esto es hasta cómico, aparte de ser insolente y vergonzoso, es cómico, porque los que los han asesorado en esto, debo agradecerles muy sinceramente la profundización de la cantidad de vistas que van a tener estos videos, y gratis, además. Muy bien, que es lo grave, señores, un Consejo Nacional Electoral tiene que ser, pues, lo menos que puede ser, por naturaleza, tiene que ser independiente, respetuoso con la transparencia que exige el proceso democrático, fiel en cuanto a traslucir y divulgar la voluntad popular. Oí a un distinguido caballero, me impresionó bien, como persona, señor Tulio, argentino, que es uno de los veedores, veedores viene de ver, pero uno ve para ser, ¿no? De la UNASUR, ayer lo vi y lo oí en el Coaviso, me he reunido con la UNABOT, todas sus inquietudes se me ha informado que están resueltas, han engañado a Tulio, porque las primeras no están resueltas, porque una de las cosas que yo le hice ver era cómo el tribunal estaba al servicio de la ministra de Barate, cómo el Consejo Nacional obedecía las órdenes de la ministra de Barate, ya vemos que las sigue obedeciendo, no se ha arreglado nada, pero en fin, reitero mi agradecimiento para difusión de lo que piensa Correa sobre Nebot, en realidad. Lo segundo, que es lo grave, le dije yo, oiga señor, hay algo que es indiscutible, indispensable en lo que todos debemos estar de acuerdo, hay que auditar técnicamente el proceso que cuentan los votos, el programa que cuentan los votos, que en su caso suma, divide, adjudica, en otros casos lo cuentan las elecciones individuales, y luego de auditarlo hay que sellarlo, es decir, hay que bloquearlo, igual que cuando se muestran las urnas vacías para saber que dentro no hay carga de votos, el programa que cuentan los votos también tiene que auditarse, que revisarse y luego tiene que bloquearse, sellarse para que nadie los toque. Entonces, han invitado públicamente a algo que se llama la auditoría, que es un gran engaño, porque están auditando o van a auditar todo lo que no importa si se audita o no se audita, pero lo que tiene que auditarse, que es el programa que cuenta los votos, han dicho que no lo van a auditar porque tiene propiedad intelectual. No sé si me exhorten, pero hasta para no tener vergüenza hay que tener inteligencia. Imagínense ustedes en democracia que no se pueda auditar técnicamente y públicamente el programa que cuenta los votos. Propiedad intelectual ¿de qué? De sumar y dividir. ni que fuera la propiedad intelectual de Valdor que por lo menos era algebraico y que ya estén de suso. Sumar y dividir propiedad intelectual. Esto es lo que creen que nosotros no tenemos intelecto que es otra cosa muy distinta. Pues están definitivamente equivocados. Aquí está Javier Salvador, hombre serio, técnico, reputado en computación. Él fue al evento en representación nuestra y cuando reclamó le dijeron ah no, eso no se puede auditar porque hay propiedad intelectual. Gracias a Dios que nos dijeron que era propiedad horizontal pero en todo caso intelectual. No hay ni la una ni la otra. Esos señores es no tener vergüenza y respetar la democracia evidenciar la dependencia obedecer lo que no se puede obedecer. Eso no ocurre señores en ninguna parte del mundo. A lo mejor en Venezuela y en Cuba especialmente en Cuba donde no hay elecciones no desde que llegó Castro sino desde mucho antes hay como 70 años que no hay elección. Entonces traen un programa avanzado que es ese. señores la ciudadanía los actores políticos la propia prensa si algún resquicio de dignidad nos queda no podemos permitir esto pues señores una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano y hago esfuerzo por ponerme serio porque es un asunto serio más allá de que en el fondo la sinvergüencería de esta magnitud me produce hasta sorda realmente. Así que vamos a tomar por eso les pedí a los señores asambleístas que vengan señores asambleístas todas las medidas jurídicas judiciales si es necesario administrativas nacionales e internacionales hay que ir a la OEA ojalá no tenga espero no tener que coincidir tener una única coincidencia con el fallecido presidente Chávez respecto a lo que él opinaba sobre el señor Insulsa ojalá no tenga que coincidir señor Tulio usted está aquí los veedores tienen que ver y tienen que actuar actúen los han desinformado la auditoría convocada es para lo que no vale la pena auditar y para lo único que hay que auditar hay negativa de auditar y si no pueden hacer algo con todo respecto váyanse porque es mejor que no estén que con su presencia se presten a conectar semejante acto de falta de vergüenza repito no lo estoy diciendo sinvergüenza gracias señores gracias gracias Gracias.